De igual forma, estamos haciendo seguimiento al plan especial que se diseñó para el estado Táchira. Estamos viendo la evolución del toque de queda que se implementó para Ureña y San Antonio desde las 4 de la tarde a las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana es que se permite el ingreso de venezolanos a nuestro país. Perdón, pero tengo una alergia muy fuerte. Así que bueno, estamos acá. Igualmente, tenemos en la agenda para el día de hoy todo lo que tiene que ver con la educación y la educación universitaria, cómo se están desarrollando los planes de las clases a distancia, cada hogar una escuela, cada hogar una universidad, cómo van los laxos de los niños. El presidente instruyó una consulta nacional a través del sistema patria para conocer la opinión de los padres, los representantes, los estudiantes sobre la culminación del periodo escolar en medio de esta pandemia del COVID-19. Así que bueno, estamos trabajando sin descanso. Nos acompaña también el mayor general Leal Tellería al frente de los CLAP, de la distribución de alimentos a nivel nacional en todo nuestro territorio, con planes focalizados y especiales para llevar los alimentos a la casa de las personas, de todos los ciudadanos. Porque bueno, en medio de este proceso de cuarentena, en el marco del estado de alarma, tenemos que garantizar los alimentos. Y allí el trabajo que están haciendo los CLAP realmente es ejemplar la organización del poder popular, que está en articulación con el estado mayor de los CLAP al frente del mayor general Leal Tellería, garantizando la alimentación a nuestro pueblo. Como ustedes bien saben, siempre hacemos una revisión también de cómo se encuentra el COVID-19, esta pandemia a nivel mundial. Todos bien saben que el epicentro de esta pandemia se encuentra en nuestro continente, específicamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Luego estamos viendo los países europeos que le siguen en número de casos reportados, de casos lamentables de fallecidos. Y bueno, en base a eso, el presidente Nicolás Maduro nos pide siempre estar muy atentos a las experiencias de otros países, nutrirnos de sus experiencias, estudiar, estudiar mucho cuáles propuestas de tratamiento están surgiendo a nivel mundial. Y también, bueno, hacemos seguimiento de posibles errores que se puedan estar cometiendo para evitar que repitamos esos errores en nuestro país. Esta es una comisión que está todos los días. Nos dicen que el presidente está haciendo un contacto con la comisión presidencial. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Vicepresidenta. Vicepresidenta. Compañeros, compañeras. Muy bonito el lugar donde están, ahí en el Palacio Presidencial. Mi saludo a el ministro Jorge Rodríguez, lo veo a su lado. Mi saludo al vicepresidente de Soberanía Política General en Jefe, Vladimir Padrino López. Creo que al lado está Leal Tellería, está el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez. Es lo que he podido ver, si los camarógrafos me lo permiten, ten cuidado ahí, Escalona. Escalona está aquí de asistente y ya saben que esto es un caos. Cuidado, se te cae eso, Escalona. Aquí está Silita. ¿Le puedo agarrar la mano? Estamos en casa. Estamos en casa. Silita la bonita. Acompañándome en todo. Tómate el café, Silia. Estamos tomando café con jengibre. ¿Qué les parece? Nueva receta. Café con jengibre. No se lo digan a nadie. Café con jengibre. Silita. Salud. Un saludo a toda Venezuela. Bueno, está pendiente de la comisión presidencial. Vamos a interactuar. Tenemos varios anuncios muy importantes sobre educación, alimentación, bonos del carnet de la patria, táchira, etcétera, etcétera. Lo primero que quiero ratificar hoy, martes, santo, mi saludo a todo el pueblo cristiano y católico de Venezuela, al pueblo de Dios. Mi saludo y pido las bendiciones, siempre las bendiciones de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo a toda nuestra patria. Hoy es martes. Estaba conversando con algunos pastores y curas con los que converso a diario. Y recordábamos que hoy es martes santo, Silia, el día en que Jesús develó la traición y la deslealtad. El día en que le preguntaron, ¿qué va a pasar, maestro? Y Jesús dijo, alguien de ustedes me va a traicionar. Pero ¿quién será, maestro? Y él tomó el pan a quien entregue este pedazo de pan y se lo entregó a Judas. La traición de Judas por 30 monedas al Hijo de Dios, al maestro. Y así quedó Judas para siempre. Luego se ahorcó. Ese es el destino de los traidores, el desprecio, la soledad. Y tienen que ahorcarse al final. Y después, Simón, Pedro, le dijo, yo no jamás, jamás estaré en tu contra, maestro. Y Jesús le dijo, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y así fue, lo negó tres veces. La traición y la deslealtad. Nos queda en las lecciones de Nuestra. Nuestro Señor Jesucristo. En el Cristo histórico. En el Cristo Hijo de Dios. Yo le decía a Silvia un comentario. Y se lo decía al Padre Numa. Porque parece que hay un debate teológico de muchos años entre el Cristo Hijo de Dios que vino a dar su vida por nuestros pecados y el Cristo histórico que vino a dar su vida por la liberación de los pobres. Yo le decía, no hay contradicción en eso. No hay contradicción teológica, ni filosófica, ni vivencial, ni existencial. La verdad verdadera, Numa, le decía yo a Numa por teléfono, es que nuestro Dios, el Creador, nos mandó a Jesús, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo. Que Jesús vivió, existió, que fue un gran líder, un gran profeta. El Hijo de Dios, ¿verdad? Y la verdad verdadera es que el Hijo de Dios, el que nos mandó Dios, no nos mandó un oligarca, no nos mandó un traidor, no nos mandó un esclavista, no nos mandó un explotador, Dios nos mandó un revolucionario. Dios nos mandó para salvar, para entregar su vida por nosotros a un revolucionario. Eso fue lo que nos mandó nuestro Creador. O miento, toquense el corazón, cristianos, católicos, creyentes y no creyentes, o miento, no fue un gran revolucionario que se enfrentó al Imperio Romano con su cuerpo, con su vida, y fue crucificado por el Imperio Romano. No fue un gran revolucionario que se enfrentó a la oligarquía y a la teocracia de entonces, con su palabra, con su verdad, con su justicia. Sintámonos dichosos y felices de ser hijos de Cristo, de ser cristianos y de ser cristianas. Es lo más grande que podemos decir. Nosotros los socialistas del siglo XXI decimos que nuestro socialismo es un socialismo cristiano. En los valores de Cristo, el de las catacumbas, el Cristo redentor, el Cristo liberador. Estoy leyendo este libro, se los comento. Estaba hablando con Freddy Ñañez ahorita, el presidente de BTV. Me dijo que ya lo bajó. Voy a acercarlo a la cámara para ver si lo ven mejor. Jesús, aproximación histórica, del padre José Antonio Pagola. Yo siempre digo, Jorge lo sabe, Delsi, ahí está Hipólito, ahí está la ministra Gabriela, veo a Aristóbulo también, a Trompis. Yo siempre digo que los libros hablan. Y le dije así, le voy a abrir para ver qué página me cae. Y abrí el libro. Me cayó la página 60. ¿Y ustedes saben cuál es el capítulo? La fuerza curadora de Jesús. Y si me lo permiten, quiero compartir cuatro párrafos de esta belleza. Atención, oído. Dice el padre Pagola, en su libro Jesús, aproximación histórica, dice, fuerza curadora de Jesús. Cuando descubrió Jesús, ¿cuándo descubrió Jesús su capacidad de curar? Se pregunta, ¿cuándo? ¿Fue su fe en la misericordia de Dios lo que le empujó a intentar aliviar el sufrimiento de los enfermos? O, por el contrario, ¿fue el descubrimiento de su poder curador lo que le condujo a anunciar la cercanía de Dios y su venida salvadora? Nunca podremos responder este tipo de preguntas. Pertenecen al mundo secreto de Jesús. Lo cierto es que Jesús contagia salud y vida. Las gentes de Galilea lo sienten como alguien que cura, porque está habitado por el espíritu y la fuerza sanadora de Dios. Aunque al parecer Jesús utiliza en alguna ocasión técnicas populares, lo importante no es el procedimiento que puede emplear en algún caso, sino el mismo, la fuerza creadora que irradia a su persona. La gente no acude a Él en busca de remedios o recetas, sino para encontrarse con Él. Lo decisivo en el encuentro con el curador. La terapia que Jesús pone en marcha es su propia persona, su amor apasionado a la vida, su acogida entrañable a cada enfermo o enferma, su fuerza para regenerar a la persona desde sus raíces, su capacidad de contagiar su fe en la bondad de Dios, su poder para despertar energías desconocidas en el ser humano, creaba las condiciones que hacían posible la recuperación de la salud. Dice el padre Págola, muy bonito, ¿verdad? Uno se lo va imaginando. En la raíz de esta fuerza curadora e inspirando toda su actuación está siempre su amor compasivo. Jesús sufre al ver la enorme distancia que hay entre el sufrimiento de estos hombres, mujeres y niños hundidos en la enfermedad y la vida que Dios quiere para sus hijos e hijas, lo que le mueve su amor a los que sufren y su voluntad de que experimenten ya en su propia carne la misericordia de Dios que los libere del mal. Para Jesús, curar es su forma de amar. Cuando se acerca a ellos para despertar su confianza en Dios, liberarlos del mal y devolverlos a la convivencia, Jesús les está mostrando antes de nada que son dignos de ser amados. Oído lo que voy a leer. Por eso Jesús cura siempre de manera gratuita. Por eso Jesús cura siempre de manera gratuita. No busca nada para sí mismo, ni siquiera que los enfermos se agreguen a su grupo de seguidores. La curación que suscita la llegada del reino de Dios es gratuita y así la tendrá que regalar también sus discípulos. Este carácter gratuito resultaba sorprendente y atractivo. Todo el mundo podía acercarse a Jesús sin preocuparse de los gastos. Los enfermos curados por Él tienen poco que ver con la rica clientela que acudía a los dioses sanadores. Jesús tiene su estilo propio de curar. Lo hace con la fuerza de su palabra y los gestos de sus manos. Y ahí puede usted ampliar la lectura de este libro hermoso. Jesús, aproximación histórica. Yo lo tengo en mis redes sociales para que ustedes vean. Jesús cura de manera gratuita. Y la revolución bolivariana, socialista y cristiana, cura de manera gratuita. Ahí están los dos modelos. El modelo de Cristo y el modelo del diablo. El modelo del socialismo y el modelo del capitalismo neoliberal. El modelo de la vida, el modelo de la muerte. Ahí están. Yo les voy a ratificar mi regalo. Mis redes sociales. En todas las redes sociales. Ustedes pueden buscar. Ahí está el libro Jesús. Aproximación histórica. Aquí lo tengo. Lo voy a retuitear en este segundo. Atención. En mi cuenta. Arroba Nicolás Maduro. Voy a retuitearlo en este momento. Aquí tiene varios retuits. Para que usted lo baje. Y disfrute de esta lectura. Que yo le regalo en este tiempo de Semana Santa. Señora Vicepresidenta. Actualíceme todos los datos. Por favor. Adelante. Bueno, presidente. Tenemos que informar al país que en las últimas 24 horas se ha detectado un solo caso. Es una persona femenina del estado Miranda. Si me permite darle detalles de este caso. Es del municipio Baruta, presidente. ¿Y cómo se contagió? Se contagió con un hermano que habita con ella. Este hermano había salido positivo a las pruebas rápidas. Y hoy se detectó en el proceso que estamos haciendo de despistaje ampliado personalizado. Se le aplicó la PCR y salió positiva. Esta es una persona que está asintomática. 32 años. Habita en Santa Fe, municipio Baruta, del estado Miranda. Eso nos coloca, presidente, al día de hoy en 166 casos ya detectados y confirmados en Venezuela. Cuando nos vamos a ver el estado de los casos ya tenemos un número de recuperados de 65 pacientes se encuentran en aislamiento domiciliario. Y aquí siempre pedimos todos los días reforzar las medidas de aislamiento de los pacientes positivos que están asintomáticos en sus hogares. De que estén completamente aislados y hagan uso de la mascarilla. Tengan solamente una persona de contacto que los atienda a ellos. Ahí tenemos 40 personas. En los centros de diagnóstico integral tenemos 24 pacientes. En los hospitales 15 pacientes. En las clínicas privadas 13 pacientes. Y ahí en un hotel de la capital hay dos casos positivos. A nivel de personas ingresadas en terapia intensiva, presidente, al momento tenemos seis casos. Es muy importante, bueno, los expertos de la materia lo saben, la historia epidemiológica de cada caso. Que se sepa bien cómo se contagió ese caso. Porque eso nos ha permitido a nosotros ir un paso adelante, como usted bien sabe. Usted diseñó el plan del despistaje ampliado y personalizado. Eso, bueno, nos permitió a través de la encuesta patria ir a un número importante. Cientos de miles. Nos permitió ir a verlos uno a uno. Y así podemos detectar, presidente, cómo se dio en cada caso la cadena de transmisión. Qué contactos directos tuvo, qué contactos indirectos tuvo. Y eso nos ha permitido mantener, sin duda, la curva aplanada en Venezuela. Esto es, presidente, bueno, la actualización en cuanto a los casos nuevos que se han presentado en las últimas 24 horas. ¿Cómo se han presentado en las últimas 24 horas? Correcto. Estamos atentos a todo. Te insisto, señora vicepresidenta y a toda la comisión. Creo que hemos logrado contener la pandemia. Y en la situación que estamos, podemos nosotros hospitalizar todos los casos y aislarlos en hospitalización. Insisto, no es lo mismo estar en la casa con posibilidad de contagiar al esposo, a la esposa, al hermano, a la hermana, a un hijo, que estar en un CDI, en un hospital o en una clínica totalmente aislado y con atención médica las 24 horas del día. Es una orden que doy. Tenemos que avanzar a la hospitalización 100% de todos los casos. 100%. 100%. Podemos. Tenemos 23.500 camas. Y apenas tenemos 166 casos. ¿Verdad? Ya tenemos hospitalizados. Tendríamos nosotros, fíjate, tenemos 65 ya recuperados. Una buena tasa de recuperación. Aislamiento domiciliario, tenemos 40. Esos 40 tienen sus camas completitas, limpiecitas, arregladitas, con el médico, con todo lo que necesite, la medicina, 24 horas al día tomándole aquí la pulsación del oxígeno hasta que lo curemos. Que es mejor que esté en la casa con toda la posibilidad de contagiar o que lo tengamos allí curadito lo mandamos a su casa. La lógica, la lógica, Alvarado, compañero, ministro del Poder Popular para la Salud, la lógica, gobernadores y gobernadoras de los 23 estados, mi saludo. Jefe de gobierno de Caracas, Darío, Erika Farías, alcaldesa, protectores. Entonces, vamos de una vez a cumplir esta orden. Hoy mismo. Quiero hoy en la noche, a las 12 de la noche, en el reporte que me hacen todos los días a las 12 de la noche, que me digan 100% hospitalización. Estos son los casos, fíjense ustedes. Venezuela está en un mundo. Aquí tengo los datos, que siempre es importante y los quiero compartir con ustedes. A esta hora, exactamente a esta hora, son las 6 y 29 minutos. 6.28, 6.29, de acuerdo de la hora. 6.28. 6.28. En el mundo hay 1.423.995 casos, 81.887 fallecidos, 301.707 recuperados. Países, el primer lugar, el epicentro de la pandemia, los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy han tenido 27.531 casos en un solo día, para llegar a 394.535. Ya están en la frontera de los 400.000 casos. Hoy, en un solo día, han tenido 1.875 fallecidos. Es el récord desde que empezó la pandemia. Para llegar a 12.746 fallecidos en los Estados Unidos, teniendo como epicentro Nueva York, Miami, California. De acuerdo a todos los datos que vemos en la prensa mundial. Segundo lugar, España, que viene rebajando la cantidad de contagiados y de fallecidos. España tiene 141.942 contagiados comprobados. Y 14.045 fallecidos. El epicentro está en Madrid y en Cataluña. Cataluña y el País Vasco. En tercer lugar en el mundo, Italia. Con 135.586 casos. Italia también viene bajando en su tasa, aplanando la curva, pero con muchos casos. Hoy tuvieron 604 muertos para llegar a 17.127 fallecidos. Es el país con más fallecidos en la tierra. En cuarto lugar, Francia. Hoy Francia tuvo 1.417 fallecidos. Para llegar a 10.328. Se le salió de las manos la pandemia a Francia. En quinto lugar, Alemania. Con 107.663 casos. Y 2.016 casos. En sexto lugar, China, que ha levantado la cuarentena hoy en la ciudad de Wuhan. Quiero felicitar al presidente Xi Jinping, al embajador Li Barón, al pueblo de China, por esta tremenda batalla que han dado, por el ejemplo que le están dando al mundo. Es China quien está apoyando al mundo a más de 120 países, proveyéndolos de equipos, mascarillas, respiradores, de todos los equipos. Es China el soporte del mundo en este momento. Ahí están los médicos chinos, recorriendo todas las instituciones, estudiando con los médicos y científicos venezolanos, todo el tema de la cura, de los tratamientos, todos estos temas tan importantes. En América Latina, atención, vamos a ver los datos. Ya vamos a hablar de este tema de la China. Yo quiero que me den reporte de la cooperación con China. Y quiero que me den reporte también de este tema de los tratamientos. Hay un tratamiento con un medicamento contra los parásitos. Hay un tratamiento sublingual homeopático que ha lanzado Cuba para reforzar las defensas. Yo quiero que me comenten, doctora Alvarado, doctora Delcy, nuestros equipos científicos, junto a los chinos, cómo estamos viendo el tema de los tratamientos. Pero déjenme dar estos datos, ya les doy el pase. En sexto lugar, Irán. En séptimo lugar, Reino Unido. Le decíamos al primer ministro Boris Johnson su pronta recuperación. Su pronta recuperación ha sido hospitalizado el día de ayer en cuidados intensivos. Le decíamos todo el bien. Y le pedimos a Dios que le dé la reposición de su salud. Al primer ministro Boris Johnson del Reino Unido. En América Latina, Brasil, primer lugar, 14.018 casos. Solamente en un día Brasil hoy ha tenido 1.835 casos. Y 122 fallecidos hoy, un solo día, Brasil, nuestra hermana Brasil. Atención Brasil. Estuve estudiando, leyendo, vicepresidenta, vicepresidentes. Un informe sobre Manaos, Roraima. Y parece que el crecimiento es exponencial. Atención, hay que coordinar con gobernadores, con las autoridades sanitarias, las autoridades militares y poner un cordón sanitario por el sur de Venezuela, en Santa Elena de Guayrén. Atención. Igualmente en América Latina, tengo que informar Chile en segundo lugar con 5.116 casos. Hoy tuvo 301 casos. Tuvieron hoy los chilenos 6 casos de fallecimiento para llegar a 43. Luego viene el caso de Ecuador. Ecuador. 3.747 casos y 191 fallecidos. Aquí ustedes saben que hay un subregistro. El ministro de Salud de Ecuador declaró ayer que solo en Guayaquil había 1.500 fallecidos. Y ellos todavía. Es un desastre lo que pasa en Ecuador. Un desastre, Lenín Moreno. Eres un desastre. Eres un desastre, Lenín Moreno. Para perjuicio de tu pueblo. Toda nuestra solidaridad con el presidente Rafael Correa. En estas circunstancias del pueblo de Ecuador. Y sobre todo hoy en medio de la pandemia. Le dictan una sentencia que es una barrabasada judicial. Para tratar de sacar del liderazgo y del juego político democrático. A un líder de la talla, de la altura y de la fortaleza moral de Rafael Correa. Toda nuestra solidaridad desde la Venezuela bolivariana. Adelante Rafael Correa. Adelante. Resistencia junto al pueblo. Pero el pueblo ecuatoriano se merece un mejor destino. Más adelante podemos encontrar. Algo que debe ser objeto de nuestros cuidados. Colombia. Colombia hay una verdadera crisis de salud pública. Muy grave. Muy grave. Voy a buscar los datos aquí de Colombia. Ustedes saben que yo conseguí dos máquinas modernas. De avanzada. Y se las cedí, se las doné a Colombia. Y el presidente Iván Duque se negó a recibirla. Esas máquinas están ahí. Y he decidido que esas máquinas se incorporen al Instituto Nacional de Higiene de Venezuela. Para proteger al pueblo de Venezuela. Y dejemos esta disputa inútil entre un presidente en Colombia que quiere la guerra, el odio y el mal para su propio pueblo. Lamento mucho esto. Lamento. Queremos ayudar a Colombia. Pero Colombia no se deja ayudar por culpa del presidente Iván Duque. En Colombia hay un subregistro brutal denunciado por las propias autoridades. No están haciendo las pruebas suficientes. El brote de coronavirus en toda la frontera es alarmante. Alarmante. En Colombia hay mil setecientos ochenta casos declarados por ellos. Hoy hubo doscientos, un caso en un solo día. Y hay cincuenta fallecidos declarados. Hoy hubo cuatro. Aunque hay imágenes de Medellín, de Cali, del Cauca, de gente muriendo en las calles. En Colombia. En Colombia. Atención Colombia. Yo quiero entonces, fíjense, ustedes me actualicen, señora vicepresidenta, de manera contundentemente breve, dos temas. Primer tema, el tema de los tratamientos curativos concretos. Quiero opiniones concretas. ¿Cuáles son los tratamientos curativos que están en debate en la Organización Mundial de la Salud, que nos recomiendan los chinos y que tenemos nosotros? Y en segundo lugar, que me actualicen el control de la frontera con Táchira. ¿Cómo ha venido marchando el toque de queda y todas las medidas que hemos tomado para proteger a Venezuela y no se nos venga el virus de Colombia con los migrantes venezolanos? Adelante. Gracias, presidente. Sí, en efecto, como usted bien sabe, desde un inicio hemos hecho seguimiento a los tratamientos que aparecen en el mundo. Un ejemplo de ello fue la cloroquina, un tratamiento antimalárico que están aplicando varios países y que Venezuela lo incorporó en su protocolo de tratamiento. Luego, esta semana vimos que apareció también en el mundo una nueva posibilidad de tratamiento, como es este caso de medicamentos para el tratamiento de parásitos. Y también un nuevo medicamento que está aplicando Cuba en el ámbito, pero ya homeopático. Son unas gotas homeopáticas. Yo le voy a dar la palabra al doctor Alvarado, que está al frente de este protocolo de tratamiento que aplicamos en nuestro país. Y que nosotros estamos haciendo seguimiento, presidente, de la efectividad de nuestro protocolo de tratamiento. Porque nuestra tasa de recuperación se encuentra ahorita en el 39%, una tasa importante de recuperación de los pacientes. Así que es muy importante cuando usted se enfoca en el tratamiento porque permite realmente medir si estamos siendo efectivos y permite incorporar nuevos avances que se están dando en el mundo. Saludos, presidente. Efectivamente, esta semana continúa la presencia de los expertos chinos que se vienen reuniendo de manera diaria con los expertos nuestros del Ministerio de Salud, de todo el equipo que está trabajando en el tema del esquema de tratamiento y del protocolo de tratamiento nacional. Hemos validado con ellos nuestro tratamiento incorporando la cloroquina, como le decía la vicepresidenta, igual que la hidroxicloroquina, el interferón, los antivirales y agregamos por sugerencia de ellos y con el consenso de nuestros especialistas, el uso de la metilprednisolona, que son esteroides, para la fase inflamatoria de la enfermedad que a ellos les ha sido de mucha utilidad, sobre todo en pacientes que ya están en situación más grave. Esos cuatro tratamientos están siendo aplicados ya en nuestro protocolo, ya están distribuidos, ya todos los médicos y médicas del país lo conocen y lo aplicaron. Hemos ordenado con su autorización la compra internacional de metilprednisolona para tener en cantidades suficientes para la presentación, sobre todo de los pacientes en situaciones más críticas. Y estamos estudiando, el equipo científico en este momento está en pleno estudio del trabajo que usted mencionaba con Ivermectina, que es un antiparasitario de uso externo, y con el uso de esta medicina homeopática que se está utilizando en China, que son dos cosas nuevas que se están estudiando. Ya mañana nos vamos a reunir en la comisión con este equipo científico para ver qué cosas podemos tomar de esos estudios. Igualmente hay un estudio poblacional internacional que habla de algún grado de inmunidad que podría tener la población venezolana por la vacunación masiva con BCG, la vacuna contra la tuberculosis. Son estudios que están saliendo en el mundo y que nuestro equipo científico está diariamente estudiando con la colaboración del equipo de la Misión Médica Cubana, los expertos, con los expertos chinos que también nos acompañan. Incluso hoy tuvimos una videoconferencia con expertos alemanes. Es decir, estamos no solamente trabajando con los que tenemos aquí, sino a nivel de videoconferencia con ellos, igual que con los compañeros de la OMS y la OPS que permanentemente nos asesoran en materia de tratamiento. Así que hemos avanzado muchísimo en este tema, presidente. Así es, presidente. Fíjense que lo que dice el doctor Alvarado, la utilización de esteroides a pacientes que están ingresados en terapia intensiva sirven de antiinflamatorio y eso se derivó de experiencias en hospitales europeos donde los médicos han manifestado que los tratamientos más efectivos de estos casos de gravedad tiene que ver con el uso de esteroides. Ya nosotros tenemos una provisión importante y estamos adquiriendo más esteroides para que Venezuela también los utilice en su protocolo de tratamiento. Bueno, presidente, estamos actualizados, permanentemente haciendo contactos con delegaciones técnicas de otros países, como lo dijo el doctor Alvarado. Hoy estuvo una videoconferencia con médicos de Alemania y mañana la Comisión Presidencial recibirá nuevamente a la delegación de especialistas chinos que estuvieron en el frente de batalla en hospitales de China en el combate al COVID-19. Así que estamos actualizados. Nosotros hemos visto también opiniones expertas a nivel mundial sobre el tema de la utilización de la vacuna contra la tuberculosis. Debe saber nuestro pueblo que en general la mayoría del pueblo venezolano está vacunado contra la tuberculosis y el año pasado, solamente el año pasado, aplicamos esta vacuna a 900 mil niños. Así que bueno, si esas voces expertas tienen realmente veracidad en esta postura científica, Venezuela en ese sentido ya aplicó la vacuna a nuestra población. ¿Cuál es la vacuna a nuestra población? Correcto. Muy bien, atendiendo con mucha precisión todos estos conceptos. Todo esto es muy importante, mantener muy bien informado de manera científica y veraz a toda la población venezolana, todos los tratamientos. Inclusive aprovechemos estas jornadas de trabajo públicas, de gobierno público para explicar los resultados de algunos tratamientos. Esto es muy importante, porque la humanidad ha afrentado pestes, plagas, pandemias en el pasado. Hace 100 años la gripe española. Y al final no se supo cómo llegó ni cómo se fue. Ahora sí sabemos, y hay investigaciones de dónde surgió esto, cómo surgió, y se va a saber la verdad de esta enfermedad. Anótenlo, anótenlo, anótenlo. Se va a saber la verdad de quién creó esta enfermedad y cómo la sembraron. Se va a saber. Y debemos tener muy bien informado al pueblo de Venezuela de los tratamientos. Aplicación del tratamiento al paciente 1. Se aplicó esto, esto, esto. Buen resultado. Aplicación del tratamiento al paciente 2. Ustedes saben, yo estoy pendiente de eso, de los detalles. Me interesa mucho. Porque el Consejo Científico Nacional, que dirige la doctora Gabriela Jiménez, las academias de ciencia, los expertos, los estudiosos, en coordinación con el mundo, con la Organización Mundial de la Salud, bueno, va a ir dando resultados de los tratamientos para salvar vidas hasta que llegue la vacuna. Venezuela vacuna a toda la población contra la tuberculosis, a todos los niños y niñas. Y estuve viendo un estudio científico publicado en Estados Unidos que resaltaba el caso venezolano. Y un poco decía que esa vacuna contra la tuberculosis nos daba mayor inmunidad frente a esta pandemia. Amén, digo yo. Amén. Quiero anunciar que el día de mañana, miércoles 8 de abril, llega ayuda humanitaria especial a Venezuela. Llega ayuda de la Organización Panamericana de la Salud y UNICEF y de la Federación de Rusia. Coincide mañana la ayuda humanitaria internacional concreta, certera, verdadera, que viene a apoyar todos los esfuerzos. Llegan equipos médicos, equipos de protección, llega respiradores, llega pruebas de PCR. Ahí va a estar la vicepresidenta y el canciller recibiendo el avión que llega de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, y que llega de Rusia mañana miércoles, así lo anuncio. Quiero agradecer a los organismos mundiales, internacionales, a la ONU, a la OMS, hoy día Mundial de la Salud, a la OPS, a la UNICEF. Y quiero agradecer a Rusia, de manera particular, la ayuda humanitaria especial en tiempos de pandemia que le mandan al pueblo de Venezuela. Venezuela sí tiene amigos en el mundo. Venezuela tiene compañía y solidaridad verdadera, efectiva, concreta, que llega a la familia, que llega a todos, que llega a todas. Así que anuncio esto, tengo otros temas aquí, pero quería escuchar el reporte contundentemente breve del Táchira. Adelante. Gracias, Presidente. Bueno, antes de pasar al reporte y en su voz, queríamos solidarizarnos con el director de la Organización Mundial de la Salud, quien está siendo víctima de ataques despiadados por parte del presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, que pretende trasladar lo que ha sido su responsabilidad en el manejo de la pandemia en los Estados Unidos de Norteamérica, trasladarlo y culpar al director de la OMS. La OMS desde el inicio de esta pandemia ha dado alertas tempranas y en base también a esas alertas, a los lineamientos que Venezuela y usted se pudieron diseñar, planes especiales como las medidas extraordinarias que usted tomó en el marco del Estado de Alarma Nacional Constitucional. Es nuestra solidaridad con la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas, a quienes agradecemos toda la solidaridad que nos han brindado en asistencia técnica y en ayuda humanitaria para nuestro pueblo. Bueno, Presidente, sobre el Plan Táchira, como usted bien sabe, tomo sus palabras del inicio, el modelo bolivariano de atención gratuita a todos los venezolanos y a toda nuestra población, migrantes de origen extranjero, le damos y prestamos atención gratuita. Hemos tenido en los últimos días un flujo importante de venezolanos regresando a nuestra patria por los ataques de xenofobia, de discriminación, de rechazo de gobiernos del cartel de Lima contra nuestros connacionales. Y aquí los estamos recibiendo, Presidente, con planes de control sanitario y epidemiológico muy estrictos. Usted instruyó la cuarentena obligatoria de dos semanas, pero a todos los compatriotas que están regresando, se les atiende, se les aplica inmediatamente al ingreso la prueba rápida para detección del COVID-19. Y bueno, están en condiciones, en una cuarentena, donde se les garantiza la alimentación gratuita, el alojamiento gratuito y la atención médica gratuita. Hasta el día de ayer, Presidente, habían ingresado a nuestro país, en los últimos dos días por el Táchira, 2.135 venezolanos y venezolanas. A la hora nos informa el CEO que el día de hoy han ingresado 356 personas, están siendo atendidos. Allí está el protector del Estado Táchira, Freddy Bernal, el comandante de la SODI, de la REDI. Está desplegado el movimiento Somos Venezuela. Allí se encuentra el compañero Mervin Maldonado. Y bueno, estamos en la atención integral en este proceso de cuarentena, donde además usted ordenó un toque de queda, tanto en San Antonio como en Ureña, a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana. Son controles sanitarios muy estrictos, justamente para evitar que se pueda dar una posibilidad de rebrote del COVID en Venezuela y donde hacemos el control sanitario y epidemiológico respectivo para mantener la contención del COVID en nuestro país. Adelante, Presidente. Muy bien, muy bien. Máximo control. Nosotros nos preparamos a recibir unas 15.000 personas, compatriotas, que llegaban huyendo de Perú, de Ecuador y de Colombia. Huyendo. De la xenofobia, del fascismo, del racismo. Y viniendo a la patria, porque tenemos patria, hay patria que los recibe, viniendo a la patria, donde tenemos contenido el coronavirus, regresando a la patria, a su hogar, a su pueblito, a su ciudad, a su barrio, a recomenzar con el apoyo. Muchos de ellos tienen carne de la patria. Casi el 80% de los regresados tienen carne de la patria. Sorpresa cuando entran a territorio venezolano, ping, 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 le entran todos los bonos. Todos los bonos le entran. Ping, 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 ping. Cuatro, cinco, diez, quince bonos que estaban ahí esperando. Y con esos bonos, ellos ahora se van a desenvolver. ¿Qué les parece? Saquen conclusiones. ¿Qué les parece? Revesando a la patria, perseguidos por el fascismo y la xenofobia, y el carnet de la patria los abraza. Tienen que cumplir su cuarentena. Si me están escuchando ahorita, en los CDI, en los hospitales, de allá de la frontera, de Ureña, de San Antonio, en los hoteles, donde están, les envío un mensaje de apoyo. Ustedes tienen mi apoyo y el apoyo del gobierno revolucionario que los acoge. Se les hizo la prueba. El que esté contagiado debe curarse y después lo llevamos a su casa. Los demás deben 14 días de cuarentena y después le pasemos la prueba y los llevamos a su casa sanos y salvos. Bueno, agradezco a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al comandante de la SODI, al comandante de la REDI, al compañero Freddy Bernal Rosales, protector del Estado, a la gobernadora Lady Gómez, a el presidente del movimiento Somos Venezuela, joven líder Mery Maldonado, por todo lo que están haciendo allá. Toque de queda, ya a las cuatro en punto, comenzó a regir. Hasta las 10 de la mañana. Y ese es el horario, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, donde aceptamos y recibimos a todos los migrantes. Tengo también que transmitir mis condolencias al ejército bolivariano de Venezuela, a su comandante general, mayor general Rodríguez Cabello, a usted, querido general en jefe Padrino López, a usted, querido almirante en jefe, Remigio Ceballos, y a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque ayer en la noche recibimos la infalta noticia de un atentado, un ataque de grupos mafiosos en Tumeremo contra un teniente coronel de nuestro ejército, un teniente coronel ejemplar y contra un sargento. Teniente coronel de la promoción del año 2000, mi saludo a toda la promoción del año 2000, mis condolencias a ustedes, a la familia y a todos, todos los amigos, amigas, compañeros del teniente coronel León Ernesto Solís Mares. Que Dios lo tenga en su gloria. Fue acribillado a balazos por una banda de asesinos que más temprano que tarde conseguiremos y llegará a la justicia igualmente a la familia del sargento mayor de segunda Gustavo Manuel Flores Palacio, promoción 2004. Mi saludo a toda la promoción 2004. era el conductor de este comandante de Tumeremo. Máxima moral combativa, por eso siempre digo, máximas medidas preventivas de inteligencia, máximas medidas de seguridad, porque estos grupos mafiosos están en correspondencia con los grupos conspiradores del guaidocismo para asesinar y atacar a la fuerza armada. No les quede duda. No les quede duda que están detrás de planes terroristas. Miren el ataque que hicieron contra la Cante B en Chacao. Miren el ataque que hicieron contra la Cante B en Carabobo. Miren el ataque que hicieron contra las máquinas del Consejo Nacional Electoral. Planes de grupos terroristas. Por eso he ordenado incrementar el patrullaje policial, militar, y de la milicia nacional bolivariana en todos los lugares de Venezuela. Incrementar la inteligencia preventiva, incrementar el patrullaje, incrementar las medidas de seguridad frente a los grupos terroristas. A buen entendedor, palabras claras, a buen entendedor, oído, oído, atención, máximas medidas de protección, patrullaje, inteligencia y seguridad de todas las unidades militares, de todos los jefes militares del país, de todos los soldados de la patria, de todas las unidades policiales, de todos los objetivos estratégicos. Hablé hoy largamente con el almirante Ceballos, tiene órdenes claras al respecto, hablé claramente con el ministro Reverol, tiene órdenes muy claras al respecto. Así que, mi abrazo solidario a la familia militar venezolana, víctima de este ataque terrorista de mafia, justicia, 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 justicia. Bueno, fíjense ustedes, es muy importante todo este tema de los anuncios. decía nuestra vicepresidenta, todo lo que tiene que ver con la ayuda de la UNICEF, la OPS, Rusia, China, Cuba, todo el tema de la protección de salud. Yo quisiera que Cilia le diera un saludo, una reflexión que ella me hace de cada rato sobre el tema de la familia, de la cuarentena y todo este esfuerzo que hemos hecho y que continuamos haciendo por la salud de Venezuela. Les dejo a Cilia. Cilia, te puedes quitar la máscara, si quieres. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, sí, lo primero es saludar a todo el pueblo de Venezuela quien nos enorgullece este pueblo. La verdad que el heroísmo que vemos a cada día nos conmueve y nos compromete mucho más con el pueblo. Hemos visto cómo desde el principio cuando el presidente Nicolás Maduro convoca a la cuarentena voluntaria, consciente y radical, inmediatamente el pueblo la asumió, la asumió con mucha responsabilidad, con mucha conciencia y con mucho amor. aquí nosotros este pueblo prevalece el amor, el amor a la familia y la familia quiere proteger a sus hijos, los padres protegen a sus hijos, protegen a los abuelos, los hijos protegen a los padres, a los abuelos y es una protección mutua que la vemos completamente en estos momentos difíciles de pandemia. y hay algo importante presidente y allá todo el equipo que merece también una felicitación porque diariamente las 24 horas del día están abocados a atender este problema. Hay algo importante, hay países que en un principio no asumían ni la cuarentena, mucho menos el tapabocas, ni siquiera las medidas preventivas porque creían que esto era algo lo tomaban a la ligera. Sin embargo, presidente, tenemos conocimiento de los venezolanos que están en el exterior y los que no pudieron regresar con todas las ganas que tienen de regresar y se quedaron asumiendo la cuarentena que usted decretó. O sea, en el exterior los venezolanos tanto afuera como aquí adentro en el territorio asumieron la cuarentena y ha quedado demostrado en todo este tiempo que la única forma de cortar la cadena de transmisión es la cuarentena. No hay otra medicina. Lo demás es ya cuando viene el virus que hay que atenderlo pero para prevenirlo la cuarentena yo creo que no hay otra y por eso yo hago el llamado a toda la familia vamos a mantenernos en la cuarentena vamos a seguir dando el ejemplo al mundo el ejemplo que estamos dando de conciencia de unión y de responsabilidad yo creo que si nosotros continuamos así presidente como ha venido haciendo ya como usted y la vicepresidenta lo ha anunciado esa cadena de transmisión de los que vienen desde afuera se cortó ahora se está atendiendo esa la comunitaria que es la que tenemos que atender y la que tenemos que ponerle mucho el ojo para que nadie que esté contagiado con el virus se encuentre en su casa contagiando al resto entonces es muy acertada su decisión y su orden de que todos los que aparezcan contagiados vayan a los CDI en donde están todas las atenciones a los hospitales y eso yo creo que es lo que va a demostrar en el futuro lo acertó lo acertaba de todas las decisiones que se tomaron y que Venezuela quedará como un ejemplo para el mundo por ahora y para siempre muchas gracias Silvia como ustedes saben y ven es una mujer muy inteligente muy inteligente siempre con con buen tino en sus opiniones y además está muy bonita mirenla perfectamente bella mira está bonita esa sonrisa la cuarentena le ha caído muy bien bueno fíjense ustedes también quiero comentar un tema de carácter internacional he estado a través del ministro del poder popular para el petróleo mayor general Manuel Quevedo a través de la vicepresidenta ejecutiva a través del canciller y de manera directa he estado en contacto con los gobiernos de Rusia Arabia Saudita y con todos nuestros socios de la OPEP preparando la videoconferencia del próximo jueves 9 de abril donde se va a buscar un consenso para la recuperación del mercado petrolero para precios justos y estables que permitan la recuperación económica y financiera del mundo creo que estamos en buen camino hay buenos criterios sobre la mesa y propuestas he insistido mucho con nuestros socios del OPEP y con nuestros socios extra OPEP que tenemos que tener una gran capacidad de negociación de flexibilidad oír bien poner sobre la mesa propuestas claves y avanzar de manera certera soy optimista con la videoconferencia del OPEP y con acuerdos del OPEP plus que le devuelvan la estabilidad al mercado petrolero le devuelvan los precios justos a nuestros productos y le devuelva la estabilidad económica y financiera al mundo lo he dicho y lo repito desde Venezuela la estabilidad y la recuperación futura de la economía y las finanzas mundiales depende de los acuerdos OPEP plus y de la fortaleza de esos acuerdos depende de la estabilidad del mercado petrolero y de precios justos de buenos precios depende de eso a buen entendedor pocas palabras para aquellos que son expertos en Wall Street en Londres por allá por acá a los expertos del mundo no se siga jugando más nunca a la desestabilización del mercado petrolero a golpear los precios petroleros no la estabilidad financiera de la banca mundial la estabilidad de la economía tiene un soporte entre varios pero tiene un soporte fundamental el mercado petrolero estable seguro coordinado consensuado el acuerdo OPEP plus y precios justos comentario valga el comentario bueno yo quisiera que señora vicepresidenta usted el profesor Aristóbulo y el ministro de educación superior me dieran sus propuestas y anuncios de cómo marcha la consulta escolar estamos haciendo una consulta porque la propuesta es terminar el año escolar online a través de la teleeducación a través de todos estos mecanismos y que estamos haciendo una consulta amplia para ver las modalidades las opciones que tenemos en las manos el año escolar 2019 2020 terminará online es un hecho pero estamos haciendo una consulta para ver las modalidades que tenemos ¿está clara la idea? adelante Aristóbulo adelante Trompis así es presidente ya queremos informar que a partir del jueves a primera hora ya esta consulta estará disponible en el sistema patria ya tanto el ministro Aristóbulo como el ministro Trompis han sostenido importantes reuniones con los distintos sectores de la educación a efecto de dar inicio a esta consulta quisiera que el profesor Aristóbulo rinda informe entonces si presidente primero nosotros tenemos que reconocer que usted tomó la decisión en el momento y en el momento justo y desde el mismo momento que arrancó la cuarentena social voluntaria comenzó también la suspensión de clases una suspensión de clases presenciales porque nosotros estamos garantizando el derecho a la vida el derecho a la salud pero también preservando el derecho a la educación por eso nosotros iniciamos un proceso de clases no presenciales utilizando todos los mecanismos de educación a distancia comenzando desde la televisión la radio el internet todas las plataformas incluyendo las plataformas impresas es decir absolutamente todas y esto nos permitió a nosotros presidente culminar el segundo periodo escolar segundo momento pedagógico nosotros no somos como Chile que Chile estaba comenzando clases y no las comenzó o Colombia que suspendió las clases nosotros estábamos en pleno desarrollo del año escolar a dos semanas de culminar el segundo momento pedagógico ustedes saben que son tres tres periodos ya nosotros tenemos dos es decir nosotros tenemos dos tercios del año escolar que ya lo hemos cumplido nos falta apenas el tercer periodo que comienza el lunes 13 después de semana santa y culmina a fines de julio y los primeros días de julio por eso nosotros utilizamos todo este proceso para lograr la culminación de este periodo y lo hemos hecho yo quiero que usted y todo nuestro gobierno reconozca el esfuerzo de nuestros maestros y maestras en todo el rincón del país porque han utilizado todos los mecanismos desde las canoas donde llevan la comida del PAE para recoger cuadernos y revisarlos y asignarle trabajo a los muchachos hasta todas las radios comunitarias del país trabajando con gobernadores alcaldes ha sido un entusiasmo extraordinario nosotros entonces a partir del lunes presidente estamos haciendo la propuesta que yo le hice llegar a usted que donde establecemos concretamente que vamos a ampliar el espacio en la radio y en la televisión porque vamos a colocar un espacio de la mañana para inicial y primaria y en la tarde para media y media técnica ya eso está hablado con el 8 con los canales del estado y creo que hay acuerdos ahora usted ha dicho para nosotros terminar el año es necesaria una consulta amplia una consulta amplia esa consulta ya hemos hablado con el plan patria tenemos una propuesta yo le envié a usted algunas preguntas la estamos discutiendo con Jorge y la vicepresidenta y creo que ahí tenemos acuerdos para a partir del jueves comenzar esa consulta las preguntas y el plan que presentamos no lo hicimos solo nosotros nosotros convocamos a toda la educación privada la educación católica la educación subvencionada hemos conversado con todos los jefes de zonas del país que están de acuerdo con esta propuesta y con toda seguridad presidente hay un gran entusiasmo las preguntas las tiene ahora nosotros el jueves vamos a iniciarlo de acuerdo con los compañeros del plan patria y yo quiero decirle además presidente que usted nos ordenó que nos reuniéramos con psicólogo con docente para ver todo el aspecto psicosocial y el impacto de la cuarentena en la parte emocional de nuestros muchachos de nuestros niños niñas, adolescentes y jóvenes bueno presentamos un documento yo le envío a usted un documento base y mañana vamos a tener un seminario como hicimos un seminario de educación a distancia con la participación de la UNESCO con la participación de UNICEF y 15 expertos internacionales mañana vamos a tener también un seminario con la parte de psicosocial de manera que en eso estamos trabajando hay una gran emoción presidente y creo que un reconocimiento a los maestros y a las maestras que en todos los rincones del país junto a los padres han asumido con responsabilidad este momento histórico que le exige la educación en Venezuela muy buenas tardes señor presidente en el área de la educación universitaria tenemos los documentos vamos a la consulta nacional la consulta internacional a la asesoría para tomar la mejor decisión estamos en semana santa espero que nos hayan mandado tareas en semana santa espero bueno muy importante la rutina que se ha creado porque bueno la pandemia ha sido obligado al mundo entero nosotros en Venezuela vamos a la vanguardia en los métodos educativos para terminar el segundo trimestre luego terminar el tercer trimestre y terminar el año escolar 2019 2020 bueno con participación de la familia cada familia una escuela cada familia una escuela muy bien sigamos adelante tengo otros anuncios mañana empieza el pago del bono del carnet de la patria de semana santa a los compatriotas del carnet de la patria más de 9 millones este abril he aprobado los bonos especiales del carnet de la patria aquí voy a firmar el punto de cuenta vicepresidenta de los bonos todos todos los recursos afortunadamente tenemos estos recursos en economía de resistencia haciendo mucho con poco haciendo más con menos pero siempre Dios proveerá Dios proveerá firmo los acuerdos y apruebo los bonos del mes de abril para el pueblo de Venezuela mañana empieza entonces el bono semana santa ayúdame por aquí Silita igualmente le aprobé el esquema de distribución al ministro de alimentación leal Tellería pómelo ahí para verle la cara el proceso de distribución de los CLAT casa por casa complementado con los puntos de abastecimiento comunal y yo compro en casa leal Tellería por favor háblame aquí está háblale al pueblo de Venezuela de estos documentos que te aprobé el plan que te aprobé de los planes complementarios adelante bueno muchísimas gracias mi comandante en jefe bueno como usted nos instruyó hace días hemos elaborado un plan especial de distribución de alimentación en medio de esta cuarentena social cuyo fin no es más que reducir o disminuir la movilidad de nuestra población para que salga a las calles a adquirir sus alimentos y en ese sentido bueno la primera estrategia que dice llamo es promover la territorialización de la producción de los combos CLAC logramos determinar por lo menos en el plan de proteína 16 estados y 46 pequeñas y medianas empresas con un alto potencial de producción esto nos permite bueno aproximar la proteína animal que usted sabe y el pueblo también sabe verdad la limitación o sea lo complejo lo de la logística para garantizar la cadena de frío sin embargo con este levantamiento bueno podemos avanzar en lo que es aproximarnos a todos los estados de manera muy efectiva pero a eso se le complementó mi comandante en jefe que hicimos un levantamiento de 410 establecimientos con capacidad de almacenamiento de frío esto por supuesto también ampliado con 214 establecimientos de mercal y 116 de federal que se suman a esta territorialización en este sentido bueno para llevar a cabo todo lo que es el encadenamiento logístico no solamente la proteína animal sino también los rubros secos determinamos tres niveles el nivel nacional que conduce el ministerio del poder popular para la alimentación con toda su plataforma logística de transportación y almacenamiento el nivel regional que van a conducir los gobernadores y gobernadoras protectores y protectoras también con toda su capacidad logística de transportación y almacenamiento y un nivel local que van a conducir nuestros alcaldes alcaldesas protectores y protectoras pero con el poder popular organizado es decir con los comités locales de abastecimiento y producción y nuestra milicia bolivariana este plan se articuló bueno intercambiando información no solamente con los gobernadores regionales ni con los alcaldes sino también con el poder popular quien por su propia iniciativa mi comandante en jefe que decirlo con mucho orgullo diseñaron cuatro modalidades de las cuales estamos proponiendo ustedes tres que le pueden permiten llevarle directamente a los hogares los alimentos el primero de ellos como usted muy bien lo mencionó es el esquema casa por casa es un esquema que se venía utilizando pero ahora con más razón tenemos que ampliar su alcance este esquema de casa por casa nos permite llevar los alimentos protéicos de 410 centros de almacenamiento donde son trasladados en los vehículos adecuados proporcionados por las alcaldías y entregados directamente a las familias en su hogar esto ya lo estamos poniendo en práctica mi comandante en jefe en unas pruebas pilotos que se han ido ejecutando y que han dado un resultado positivo donde por supuesto hemos visto la fortaleza que tiene este sistema de distribución en nuestro poder popular en nuestro comité local de abastecimiento y producción asimismo el esquema de distribución por punto de abastecimiento comunal este esquema lo hemos diseñado también aquí en la ciudad de Caracas con nuestra alcaldesa Erika Faría en donde hemos determinado espacios en todas las comunidades que permiten el almacenamiento temporal de alimentos y desde estos puntos de manera ordenada cumpliendo con todo lo que es las medidas de distanciamiento social ir llevando de los alimentos a la familia directamente y en donde inclusive ellos pueden también adquirir alimentos de las redes privadas y el comercio local y también tenemos el esquema de distribución yo compro en casa también puesto en práctica en varios estados el estado Cogedes Guarico Monaga aquí en Caracas y que ha dado muy buenos resultados en este esquema de distribución mi comandante jefe la familia realizan sus pedidos y alimentos a través de los jefes de calle quienes consolidan su pedido a través de los CLAC estos a su vez adquieren los rubros y luego son llevados a la comunidad a través de esta misma dinámica de los CLAC y los jefes de calle y entregados directamente al hogar a la familia con todo este plan mi comandante en jefe nosotros podemos de alguna manera reducir la necesidad que por supuesto pueda tener el pueblo de salir a las calles y esto nos permite garantizar las condiciones adecuadas para seguir llevando a cabo la cuarentena social con la responsabilidad que ha demostrado nuestro pueblo y su conciencia para evitar la propagación del virus adelante mi comandante jefe haciendo de tripas corazón haciendo más con menos haciendo mucho con poco pero haciéndolo del corazón si se puede Venezuela si se puede las nuevas modalidades los CLAC nacieron en la guerra económica 2016 y lo fuimos ampliando multiplicando y consolidando y a pesar de las sanciones criminales del gobierno de Donald Trump los CLAC han seguido vivitos y coleando allí allí es un milagro de la revolución los CLAC ahora están naciendo las nuevas modalidades hay que explicarlas bien popularizarlas afinarlas aceitarlas para llevar la proteína animal para llevar todos los alimentos al pueblo en distintas modalidades que combinen con flexibilidad todo el proceso para que nuestro pueblo esté abastecido lo que necesita aquí te voy a aprobar los siguientes recursos atención solicitud de aprobación del plan especial para la distribución de alimentos de proteína animal hortalizas y rubros secos bajo la modalidad de casa por casa punto de abastecimiento comunal y yo compro en caso yo compro en casa en el marco de la cuarentena de la pandemia del coronavirus ya lo explicaba los nuevas modalidades casa por casa punto de abastecimiento comunal y yo compro en casa aquí está lo que es el kit como actuaría la gobernación la alcaldía los CLAP la propuesta y le digo al ministro de Tellería difundan todo esto por todas las redes por todos los medios pido a los medios de comunicación máxima difusión de estos planes alimentarios para el pueblo aprobado punto de cuenta aprobado aquí está va a tus manos directo aprobado los planes complementarios de abastecimiento y atención alimentaria de nuestro pueblo tengo aquí la solicitud de recursos financieros para el programa de alimentación escolar escuelas y liceos para nuestros niños niñas y voy a aprobarlo por el orden de 22 millones 457 mil euros aprobado vicepresidente ejecutivo aprobado todos los recursos para el programa de alimentación escolar vamos ahí están los programas solo creado en revolución solo existentes en Venezuela el CLAP el programa de alimentación escolar ahora el punto de abastecimiento casa por casa todos son programas creados por la revolución bolivariana y cristiana de Venezuela igualmente me solicitan aquí la adquisición de los recursos financieros para adquirir los rubros alimenticios que serán destinados al abastecimiento del mercal y de todos los programas sociales para apoyar a nuestro pueblo en cada urbanismo en cada comunidad en cada barrio me solicitan 60 millones de euros aprobado aprobado y también señora vicepresidenta usted me firma este punto de cuenta con el ministro de alimentación leal tellería solicitando los recursos financieros para dar continuidad al plan nacional de distribución de proteína proteína pido a todos los productores nacionales colaborar con este plan sobre todo en tiempos de pandemia con espíritu desprendido y sacrificio y de aporte solidario cristiano a todos los productores de proteína animal aprobado 13 millones de euros el plan de proteína animal para nuestro pueblo aprobado bueno hay que hacerle seguimiento a todas las decisiones a todos los planes aquí estoy leyendo correcto aquí termino como empiezo recomendando el libro Jesús aproximación histórica vamos a aprovechar la cuarentena para leer vamos a aprovechar esta semana santa para compenetrarnos con el espíritu con la vida con el ejemplo con la doctrina de Cristo aquí busqué rápidamente la página 105 y habla una familia nueva y le dedico esta pequeña lectura a la familia venezolana que me escucha a toda la familia venezolana dentro de aquel grupo de seguidores a Jesús hay personas de diferente procedencia pero Jesús los ve a todos como una sola familia como una nueva familia la nueva familia que Dios quiere ver crecer en el mundo en torno a él van a aprender a convivir no como aquella familia patriarcal que ha dejado atrás sino como una familia nueva unido por el deseo de hacer la voluntad de Dios Jesús lo decía abiertamente estos son mi madre y mis hermanos quien cumpla la voluntad de Dios ese es mi hermano mi hermana y mi madre y así lo digo yo somos una gran familia en Venezuela tenemos que abrazarnos unirnos para buscar la salud para buscar el progreso para buscar la paz para proteger la paz para protegernos entre todos en solidaridad en amor la cuarentena ha cambiado el mundo la cuarentena ha cambiado a Venezuela y la solidaridad hoy se entiende mejor y se entiende más a la familia venezolana yo le digo vamos a continuar en este esfuerzo colectivo consciente voluntario en esta cuarentena al equipo de gobierno señora vicepresidenta vicepresidentes de gobierno ministros ministras científicos médicos a todos ustedes seguir perseverando seguir perseverando seguir perseverando en el trabajo afrontando dificultades enfrentando situaciones difíciles y sobre todo protegiendo la salud de nuestro pueblo siempre 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 a toda hora pido a Dios sus bendiciones pido a nuestro Señor Jesucristo en tiempos de Semana Santa que le dé paz estabilidad vida y salud a la familia venezolana que Dios nos bendiga a todos muchas gracias familia venezolana sigamos adelante Silvia todos adelante buenas tardes buenas noches hasta la victoria siempre gracias en seremos presidente bueno en el espíritu de sus palabras y de las palabras de la primera combatienta sin duda el papel que está jugando Venezuela en medio de esta pandemia nos coloca como ejemplo frente a la comunidad internacional es gracias a la solidaridad entre las familias el amor en la familia la unión de la familia de cuidar a nuestros niños de cuidar a nuestros adultos mayores pero también se está dando presidente unas muestras importantes de solidaridad entre los vecinos a veces muchas 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 veces nos llaman algunos vecinos para dar alertas importantes o para informar sobre un presunto caso y eso es inspirado por el ánimo de cuidarnos entre todos esta solidaridad es un ejemplo porque ha llevado a nuestro pueblo altísimos niveles de disciplina social de cumplir el aislamiento de respetar la cuarentena que como bien decía la combatienta es el instrumento más efectivo para contener y para romper las cadenas de transmisión así que el pueblo de Venezuela es el gran protagonista de estos avances y de esta batalla que estamos dando en medio de la pandemia del COVID-19 y la unión cívico-militar está garantizando el buen desarrollo de estos planes y medidas extraordinarios para abatir el COVID-19 en Venezuela así que con ese mensaje cristiano que usted le da a nuestro pueblo en esa unión de nuestras familias y amor de nuestra familia nosotros sabemos que el futuro de Venezuela el futuro de la humanidad va a tener otro rumbo pero debe ser un rumbo para hacernos mejor la naturaleza nos está hablando hemos visto lo que pasa en las costas de nuestro país donde vemos una naturaleza enviando mensajes al ser humano bueno yo creo que en Venezuela nos vamos a crecer como personas como humanos más humanos y como respetuosos de los derechos de la naturaleza así que unidos nosotros seguiremos avanzando y venciendo presidente muy buenas tardes era el intercambio del presidente Nicolás Maduro con la comisión presidencial para la prevención del COVID-19 y actualizaban la situación relativa a la COVID-19 en el país en las últimas 24 horas un solo caso detectado en el estado Miranda para 166 casos en el país 65 pacientes recuperados 40 personas en aislamiento domiciliario y es importante que sea una sola persona que atiende y se mantenga el uso de mascarillas además se encuentran 6 casos en cuidados intensivos el presidente solicitó hospitalizar a todos los casos hasta que estén 100% curados y luego enviarlos a casa anunció además la llegada este miércoles de ayuda humanitaria enviada por la organización panamericana para la salud la UNICEF y Rusia el presidente indicó poner un cordón sanitario en la frontera con Brasil y con Colombia respecto específicamente se refirió al funcionamiento del toque de queda en Táchira y Ureña en el estado de San Antonio y informó del recibimiento a los venezolanos que regresan al país hasta el momento han regresado 2.135 venezolanos a los que se le han aplicado controles sanitarios estrictos y se someten a la prueba rápida y se les garantiza la cuarentena todo gratuito se espera la reunión de la OPEP y la OPEP Plus para devolver estabilidad y recuperación financiera del mundo para poner precios justos en el mercado petrolero mundial además informó de la continuidad del proceso educativo 2019-2020 a través de Vionline y se firmaron importantes acuerdos respecto a la alimentación del país a los venezolanos y otras esferas esto era lo que sucedía a esta hora en Venezuela continúen la sintonía de Telesur para que amplíe estas y más informaciones hasta la próxima a la próxima a la próxima Gracias.